Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, otra vez aquí, José Manuel, alias que pasa con un día más, estamos en Tertuliacos, este podcast que solemos hacer todos los martes, en la madrugada de los martes, suele estar puesto en e-box y en el blog en www.quepasaguillonco.com y como no, estamos otra vez aquí los cuatro al completo, ya sabéis que somos siempre los mismos, yo soy José Manuel, alias que pasa con un día, tenemos a J. Bounser, muy buenas J. Bounser, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Estás preparado para hablar o no? Sí, sí, yo creo que sí, llevo un día un poquito ajetreado, pero sí. Bueno, con tus directos que llevas estos días haciendo... Estoy, sí, desde ahí los chipetando. Se les va a hacer raro a tus fans, que no te vean la cara. También tenemos por ahí a Retroyosu, el escritor que tenemos ahí en el blog, en que pasa con... Buenas noches, buenos días, buenas tardes... ¿Cómo lo llevas? ¿Y aquí? De martes, pero bien, de martes pero bien. Bien, ¿no? Sí, pero sí, animado va, con vosotros os animado. Así me gusta, así me gusta. Y por último tenemos al dios de verano. Buenas noches, el dragón, buenos días, buenas tardes, bla, bla, bla. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Aquí estamos. Bueno, pues hoy, como siempre solemos hablar de videojuegos... Bueno, en realidad hablamos un poquito de todo, ¿no? Pero principalmente se centra el podcast Tertuliacos en videojuegos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí realmente me gusta porque, si no lo sabéis, soy músico, toco la guitarra, estoy aprendiendo a tocar el trombón, estuve en una orquesta, toqué un grupo musical, ahora estoy... A ver, si los que me van a escuchar de la banda de música me van a decir, pues si no vienes nunca a los ensayos, por falta de tiempo, no tengo... Entonces vamos a hablar de videojuegos musicales. Diferencia entre videojuegos musicales y lo que son aplicaciones musicales. No vamos a hablar de, por ejemplo, por poner un ejemplo, el CS Audition, que es un programa para hacer fino el tema de la voz. No vamos a hablar de generadores de música, que son los que se utilizan para hacer partituras, sino vamos a centrarnos más en lo que son juegos musicales. ¿Qué engloba el tema de los juegos musicales? Engloba muchos temas, ¿vale? Están los instrumentos musicales, como puede ser el Guitar Hero. ¿Quién no ha jugado al Guitar Hero? ¿Vosotros habéis jugado al Guitar Hero o no? Hombre, por favor. Guitar Hero es un título muy oído. Pero me quedo con el 3. Con el 3. Hay muchos, ¿eh? No sé jugar. Yo no sé jugar al Guitar Hero. Es que los juegos de habilidad, al final, yo siempre los pongo en el nivel más fácil. No, pero yo no sé jugar, yo te explico, no sé jugar porque soy altónico, entonces los colores es una odisea para mí. Hombre, la verdad es que sí. Me da un nivel experto, son niveles expertos ya. La verdad es que sí. Eso es un transferto. También vamos a hablar de esos simuladores de baile que no ha bailado al ritmo de Britney Spears en su Playstation 2. ¿No os acordáis? ¿Qué juego de la Britney Spears? Yo no. Pues yo lo tenía, yo lo tenía. Bueno, con la Kine una vez, sí, pero vamos. Claro, su día era la EJ Toy que salía en Playstation 2, pues tenías que bailar al ritmo de Britney Spears. También vamos a hablar de juegos de canto, como es muy fácil, ¿no? ¿Quién no ha jugado a Singestar? Singestar es el alma de la fiesta. Y por último, haciendo un pequeño inciso, porque, a ver, yo no los puedo considerar juegos musicales, pero sí que es verdad que son juegos, están categorizados como juegos, pero es que son mesas de mezclas, ritmos y sonidos, como puede ser DJ Hero o el Beat Mania. Son juegos que sí, se venden en formato para las consolas, pero para mí no dejan de ser más mesas de mezclas o cajas de ritmos, ¿vale? Yo no los puedo considerar juegos de música, porque al final estás creando música, entonces lo podríamos meter dentro de las herramientas de creación de música, pero está categorizado como juegos musicales. Por supuesto, aquí, teniendo a dos personas con el retro bien marcado, va a haber juegos desde los 80 hasta los actuales, aquí englobamos mucho. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo voy a decir uno, que es el mío, de los años 80, que se puede considerar juego musical o no. Yo lo consideraba juego musical en su día, ¿vale? Se llama Strawberry Show Cake Musical Mashup. Sabe para Atari 2600. Yo me quería ver en una casa en la que eran todos mujeres, mi padre estaba todo el día trabajando y no tengo más que hermanas. Entonces, entre hermanas y madre, yo tenía la consola, pues aquí vamos a jugar más que a tarta de fresa. Entonces, pues Tarta de fresa es lo que llaman más up, es la mezcla de, entonces tú seleccionabas, hacías un personaje y según cómo hacías ese personaje bailabas una música diferente. Ese lo dejo ahí para vosotros, de los años 80. Si lo queréis buscar, está por ahí. Ese es para buscarlo. Y que yo recuerde, es de los primeros, es del 83 ese juego. Así que, yo creo que antes, no sé si ha habido, ni si era de los primeros o no era de los primeros, pero para mí era un juego musical. Porque al final, tú decidías hacer un personaje y bailaba o hacía una música diferente. Pero bueno. A ver, vamos a empezar por el que queráis, que estéis ahí muy callados. Pájaros. Venga, yo subo. Va, pues yo digo uno, va. Va, yo suelto uno, a ver si lo consideráis de... Bueno, es musical, imagen de bailar y cantar. Y es de la Gamecube. Uno de Donkey Kong Jungle Beach. Ah, el de los tampones. El que iba con los timbales. El de los bongos. Sí. El de los bongos. Sí, pero ese, pero no sé si se llamaba Donkey Konga. No, ese será otro. ¿En la Gamecube? Yo le digo... Donkey Konga... Sí. Ahora se lo busco. Puede ser, pero a ver, ya sabes que aquí en el mercado europeo se llama de una manera o de otra, pero sí, el Donkey Konga era el de los timbales de la Gamecube. Es que depende de donde lo compres, es lo que tiene. Claro. Pero bueno, para el caso es el mismo. Nos salió en el 2003, que no es muy antiguo, muy antiguo, pero yo creo que poco conocido realmente, porque la Gamecube triunfó para 4 o 5. Sí. Sí, porque es una consola muy dejada. Por desgracia muy dejada y un muy buen rendimiento tenía, de verdad. Pero bueno, este juego era muy divertido por seguir el ritmo del mono y era por real y por real hasta que te aburrías, porque otra cosa no había que hacer, seguir el ritmo con los bongos. A nivel musical, sí que es ese. Y si no, uno que parece musical, o sea, no parece musical, pero es musical, es el patapón. Oh, sí, 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 patapón. De hecho, lo dieron hace bien poco en los juegos del Plus para PlayStation Vita. No sé si fue hace dos meses o tres meses dieron patapón, lo dieron en los juegos del PSN Plus, los que tengáis PlayStation Vita. Es un juego que... Mira, lo dieron el Patapón 3 en agosto, en agosto del 2016. O sea, sí que los que tengáis vista podéis probarlo, porque es un juego que está muy bien. A mí me gusta, ¿eh? Sí, sí. Hombre, la muñeca, ojos ahí, hacia patapata. Es muy gracioso, tío. A mí me ha gustado mucho, la verdad. También. Pero bueno, es otro tipo de juegos de música, vamos. No solo cantar y bailar. Exacto. Es otro juego de música, así es. Así es. Ahora va, va. Venga, Jota. Hala, di algo. Todo y paso, ¿no? Todo y paso. Pues ahora que caigo, yo que soy un gran amante de la saga de GTA, ahora que caigo, en GTA San Andreas había minijuegos o retos, ¿no? Como queráis llamarlo. De baile. Ah, sí. Donde tenías que bailar, o sea, te salía como una nota musical o algo así y tú tenías que apretar los botones justo en el momento donde te marcaban. Y también había pequeños minijuegos de karaoke para impresionar a las pibas para ligar. En una discoteca. No, perdón. Exactamente. Ese era el Sleeping 2. El Sleeping 2 tenía lo del karaoke. ¿El Sleeping 2? En el Sleeping 2 era que tú ibas a la discoteca. Es cierto, lo he confundido con el GTA, pero en GTA tenía lo de los bailes, sí. Era lo de los bailes. En el Sleeping 2 era el karaoke y en Yakuza también la tienen puesta como karaoke. Cierto. Y baile. Es que tengo en mi mente, vamos, lo tengo grabado, pero la escena de la discoteca en el karaoke es cierto, que es verdad que en el Sleeping 2, sí. Bueno, tú, Jota, habiendo tenido Dreamcast, ¿habrás jugado al Samba? A Samba me suena bastante. El del monete. El del monete. Sí, sí, he jugado, pero hace bastante tiempo y habré jugado a una demo, seguramente. A los juegos no. Samba de amigo. Samba de amigo que estuvo para Dreamcast, eso es. Sí, pero no me acuerdo. Son placas y todo. A ver, el programa me ha informado más que nada sobre un juego de la A360 y Play 3. A ver, cuéntanos. Pues yo que me gusta bastante el rap, la cultura hijo, pues me llamó por la época bastante de la atención, The Jam Icon, que es el último juego de la saga The Jam, donde se incluyen muchos raperos reales. Vale, ya decía yo, no me suena nada. The Jam no me suena nada. Y en el último también se incluyen algún que otro reggaetonero, como Tego Calderón. No tengo idea. No siento. No es un juego que tuvo mucho éxito, por lo que me ha informado. Porque yo creo que la cago más que nada por la jugabilidad, ¿no? La jugabilidad de juego. Yo creo que de callo quiso innovar porque la jugabilidad era pelear ritmo de la música y ese rollo. Y los juegos que salieron antes para la PlayStation 2, la PCP, tuvieron mucho éxito. Vamos, a mí me encantaron. Pero este no tuvo bastante. Hace poco también tuvimos en Sony, en PlayStation 3 y PlayStation 4, un juego que dieron en el plus de ese mismo estilo. Pero en vez de ser artistas de rap, era de pelear contra la gente en un modo de habilidad. Kung Fu Bid. Kung Fu Bid, exacto. Pero son música actual. Actual de tanto new metal como rock. Y, joder, yo creo que será de ese mismo estilo, ¿no? Ahí está. Yo creo que este juego, si no hubiera incluido la jugabilidad esta como novedad, yo creo que hubiera tenido bastante éxito. Lo que pasa es que, bueno, lo quisiera incluir así. Fue uno de los primeros juegos de la All Gen, vamos, de la 360 y Play 3. Y incluye temazos de Paul Wall, Redman, The Game, Go Face, Fajou. Un montón de temazos, vamos. Y los personajes son bastante reales, vamos. Se parecen mucho a los raperos. Yo desconozco el mundo del rap, la verdad. Ahí me perdonaréis. Habla, el dragón, el dragón. Estás ahí en silencio. Pues, nada. Bueno, sí, lo que estaba diciendo, Jota, que la saga Deep Jam estuvo muy bien en la PlayStation 2. Con las dos primeras que fueron Deep Jam Vendetta y Deep Jam Fight for New York. Lo bueno de este juego también es que te podías crear tu personaje y te movías por los barrios y las discográficas de ellos. Estaba muy curioso. Pero, bueno, no quiero ir tampoco ahora a lo típico, ¿no? Que es hablar de Guitar Hero, Rock Band, DJ Hero, ¿no? Quiero hacer un inciso y, por ejemplo, también que no tiene mucho que ver con música en el sentido de que tú toquetees la música o lo que sea, sino que está ambientado en el mundo de la música. Y es el Brutal Legend, que es un juego donde tú eres un personaje que mueres, ¿vale? Y vas al infierno y eres un pipa, o lo que se le llama pipa, que eres como... Un probador de música, así, de sonido. Un probador para los conciertos y él quiere ser un músico de heavy metal, ¿no? De rock. Y estaba doblado, ¿por quién? Lo sabrás, me imagino. Por Santiago Segura. Estaba doblado por Santiago Segura. Y la verdad que está muy, muy guapo. Está muy guapo porque te mete de lleno en el mundo del heavy metal, en el mundo del rock. Hay, digamos, músicos muy famosos, hay temas muy famosos, la jugabilidad también está muy bien, está bastante bien porque mezcla, digamos, lo que es el combate normal y corriente, pero con una guitarra que él tiene. Entonces, a lo mejor para invocar una magia tienes que tocar una serie de acordes y está bastante bien. Yo lo recomiendo para la gente que le guste el heavy, le guste los juegos de tipo aventura. Este me lo tengo que apuntar, vamos. Apúntatelo porque está muy guapo. Me lo tengo que apuntar, hostia, qué bueno, lo desconocía completamente, lo desconocía completamente, la verdad. Hostia, no, 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 está muy bien. Luego, bueno, también hablar del mundo de la recreativa, ¿no? El mundo de los salones recreativos. Luego, en Japón, está el típico Dance Revolution, ¿no? Hay inmensidades de gente jugando a eso, ¿no? Hay competiciones incluso, ¿no? Exacto, que también está el Z2 Dancer, que es muy parecido. Son plataformas de baile en las flechas y tú te pones encima y hacer el baile, que te digan. También, por ejemplo, hay uno que es muy parecido al Donkey Konga, que tiene que ver con Timbale, y es el Taiko no Tatsukin. No sé si lo he dicho bien, Taiko no Tatsukin. Es el típico también de Konga, de los bongos, y con dos palitos tienes que darle tacatacara. Y ahí eso, tú ves por internet vídeos japoneses jugando a eso y eso es increíble, eso es impresionante cómo manejan eso, por Dios. Yo hablando de juegos japoneses, puedo hablar del que está ahora el boom, salió hace 10 años pero está cogiendo el boom ahora. Es el juego para móvil llamado Osutatakae, que es brutal. Es brutal porque el mundo del anime está aflorando y, claro, todos los que les gustan las introducciones del anime, este juego de habilidad para el móvil en el que tienes que seguir, pues, 1, 2, 3, 4, 5, pero el ritmo de la música de los anime, Osutatakae, yo lo recomiendo, vamos, a 100%. Mucha gente, incluso jugadores de la liga profesional, están siendo adictos a este juego porque les viene muy bien. Porque para jugar a LoL, por ejemplo, tienes que tener muy buen click. Y Osutatakae es un juego de reflejos. Entonces, ellos lo utilizan como entrenamiento para tener los reflejos añadidos a sus juegos profesionales. La verdad es que es bastante sorprendente. Yo no sé si lo habéis probado, pero si no lo habéis probado ya estáis descargándolo porque es brutal. Brutal, porque además es que es jodido, es que es difícil. Porque te tienes que saber la canción al dedillo y tienes que ir siguiendo la serie. Si no es, cogemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de piano, el piano, muchos de piano, y tú coges, te pones a tocar el piano y ya está. Este no, este te sale en mitad de la pantalla luces, colores. No sé si los epilíticos podrán jugar. No lo sé, porque con la cantidad de luces y colores que trae, pero tienes que seguir al dedillo. Es que es súper complicado. Hay un juego también que es muy de habilidad, que es muy parecido a lo que serían los reflejos, que es el audio surf, que tampoco es muy conocido, no es muy famoso, pero que mucha gente ha jugado y la verdad es que es complicado ello, porque tú colocas una canción, puedes incluso en ordenador jugar, y puedes meter tus propias canciones, y vas jugando con una nave que va, digamos, una trayectoria, y va sonando la música, y los agudos, los graves, se caracterizan por varias secuencias. Entonces tú tienes que ir esquivando una, cogiendo otra... Podría ser como el extroplantón, el extroplantón del DDS, el de la Nintendo, que es un marciano que va cogiendo ultrasonidos... Sí, el electroplactón también hay uno que es muy parecido, pero es más como... Es parecido, pero no. ¿Sabes? Es que es diferente. Sí. Bueno, voy a hablar de los demás, que pasa siempre lo mismo. También hay otro juego de la saga Dijan, que se nos ha pasado, y es Dijan Rapstar, de karaoke, de temas de rap americano, del año 2010, que también estaba en la Wii. Claro, sí, la misma temática que el SingStar, claro. Claro, pero aquí no creo que tuviese tanto éxito, porque temas de rap americano... Yo creo que muy poquita gente jugaría... Que te ponen un tema de... Ya veo, de Eminem ahí, ya veo, flipa. De buscar rank ahí, tigri, 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 tigri. Para Play 2 había un mod que estaba Torito Guapo y esas cosas, para SingStar. ¿Nunca lo habéis probado? No. ¿Cuál? Para SingStar, si la tenías ahí un poco piratilla en la Play, te podías bajar un C de estos, y estaba el Torito Guapo, que hacían los americanos, el Tractor Amarillo... Hombre, a ver, es verdad que... La verdad es que yo, en mi época, no paramos súper bien. Bueno, habla, habla. Hay muchos, de hecho, iban a sacar el SingStar de los Beatles, si no me equivoco, y fue cancelado, fue cancelado. De los Beatles. Porque también lo iban a sacar. El SingStar o el Guitar Hero de los Beatles, solo, exclusivamente, de los Beatles. Y había también uno de Iron Mii, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ese es más viejo. Ese no es Rock Band ni SingStar. Ese es... Ya te lo diré. Ah, bueno, sí. O es Guitar Hero. Guitar Hero Erosmith. ¿Puede ser? Bueno, en realidad, lo que es Guitar Hero viene del juego de IBM, el que es The Forfame, que tú conectabas tu guitarra al ordenador, se va hablando de los 90, ¿eh? Se va hablando de los 90, y los de IBM. Era un... No, no, no. No era Iron Mii, era Rocksmith, creo, ¿no? Ah, el Rocksmith, sí. Que también es para PC. Rocksmith empezó siendo para PC. Me parece que no ha sacado para consolas también. Pero empezó siendo para PC. Pero se usaba ya guitarra original, las acordes reales. Exacto. Tú utilizabas tu propia guitarra. Pero ahí puedo decir que había un poquito de latencia si no tenías una buena tarjeta de sonido. Antes era más complicado que ahora, está claro. Yo creo que una buena banda sonora o una buena canción en un videojuego, siempre te hace recordar ese videojuego. Por ejemplo, en FIFA 98, la canción de la intro era Blur, la canción Sin 2. Exacto. Y lo más curioso de todo, que ahora lo han incluido en el trailer del FIFA o del Pro. Uno de los dos, porque, vamos, lo he visto hoy o estos días atrás. No estoy muy seguro si en el FIFA o en el Pro. La misma canción del FIFA 98. Y siempre me he acordado yo de esa intro, que es mítica, es mítica. Sí, es mítica. Pues, hablando de intros, también puedo decir que el FIFA 99 tiene la misma intro, la misma intro que Formula 1 2001. Sí. La misma, la misma. Que se utilizó para la Vuelta Ciclista, que era la de BB-8. Era la misma, la misma. Sí, estoy diciendo, el Rocker Smith está también para Play 4, y la One. Sí, pero antiguamente viene de PC, venía de PC. Pone edición del 2014. Sí, pero tú estás hablando de los 90, ¿eh? En los 90. Ya, ya, ya. Yo creo que se llama, no sé qué, de la fama. Siguiendo la fama, o, pero, vamos, me acuerdo que sería un tío en la portada tocando la guitarra. Ah, qué teo. La cosa es que, ¿cómo surgió el programa para hablar un programa de juegos musicales? Surgió de algo muy curioso. Cuéntanos, Joshua, ¿por qué surgió el hablar de juegos musicales? Por el juego para rapa de rapper. Por macho, hay que decirlo despacito, que si no... ¿Para pa de rapper? ¿Para pa de rapper? A mí me encanta. Bueno, pues, solo por este juego, porque es un juego muy colorido, parece muy de niños, porque es el rollo de dibujitos así de muchos colorines, recortables, pero bastante difícil también, hay que decirlo. Muy difícil. Muy difícil. Y en unas canciones muy chulas, muy pegadizas también, la verdad. Eso es. Que tiene su secuela, bueno, no su secuela, es un spin-off que tiene. Sí, el que sale de la chica. Sí, el Um Jamberlami, o sea. Um Jamberlami, que sale de la chica, es verdad. Que es la chica, pero con guitarra en esta ocasión. Incluso sacaron una serie de anime también, del tío este, de para rapa. verdad. Estos japoneses lo exprimen todo, lo exprimen todo al máximo. La cebolla, la cebolla que te decía si estaba bien o estaba mal la canción. La cebolla sensei. Eso es. La verdad es que es un juego bastante curioso que no la ha jugado y vamos, de hecho, en PlayStation 4 creo que lo puedes comprar ahora, ¿no? ¿No la han puesto retrocompatible de pago? Creo que sí. Puede ser, puede ser. Ahora me estoy enterando que en Japón en el año 2001 se emitió una serie de animación basada en el juego. Es lo que estaba diciendo ahora. Sí, sí, sí. El Yosu. Sí. Lo que estaba diciendo el Yosu. Qué curioso. Lo sabía. Y Madonnas también daba muñequitos de la serie de anime también, de lo mismo también. Por eso te digo que los japoneses lo exprimen todo a 100%. Es que es un juegazo. Cierto. Es un juegazo. Es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Ese juego es un clásico. Así es. Es un clásicazo. Pues, bueno, aparte, porque si no ya sabéis que aquí me lanzo y no os dejo hablar a ningún uno. Pero este es de baile, ¿vale? De música. Se llama Dance Factory de Play 2. ¿Lo conocéis? Me suena. Sí. Tenías que comprarte las alfombrillas aparte para bailar como los albones alcade. Vale. Sí, sí. Sí, sí. Lo estáis hablando antes, pero para la casa. Y molaba porque podías meter tu CD de música que quisieras y bailar la música que a ti te gustara. Eso le da un puntazo también. A mí uno de baile que me gustaba mucho que tiene su primera parte y su segunda es el Busa Crew. Sí. Que tenía diferentes personajes y cada personaje tenía un estilo de baile y tenías que seguir la secuencia de baile al ritmo. La combinación de botones al ritmo y está muy guapo. Y uno muy malo, muy malo, muy malo, injugable, infumable, como quieras llamarlo, el Boogie de Wii. ¿Lo habéis jugado? No. 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 Pues ese es infumable, es súper difícil jugarlo porque es que no se coordina las voces con el baile. Vamos, un desastre, para mí es un desastre. Pero bueno, otro más. Otro, de tanto, sí. Así es, porque, a ver, está, pues eso, The Guitar Hero, patapón, más del mismo estilo de Guitar Hero, pero con teclados, pues el Fresh of Fire. Hostia, y Beat Ribbon, ¿os acordáis? No. Ah, el Beat Ribbon, el conejo psicodélico. El conejito, sí. Que para no haya de juego, tío. Pero estaba guay, tío, estaba guay. Era un conejo con silueta así y andaba y estaba guay, tío. No, no, no sé si que no lo he probado. Es muy simple. En la Play 1, no recuerdo. Es muy simple, es un fondo negro con, con, digamos, líneas blancas que forman. Una línea blanca que forma, pero son, ¿cómo se llama? Ondas, son ondas. Sí. Unas ondas. Entonces, va formando, a través de una línea que van dando, va formando la música una serie de símbolos que tú tienes que ir salteándolo y está muy bien. Hostia, pues sí, no, es bueno. Yo os puedo decir de móvil, de móvil, aparte del osu, os puedo decir Citus. Citus es lo mismo, parecido a osu. Es un poco más paranoico, ¿vale? Porque es todo musical compás. La verdad es que es, puedes utilizar mucho tipo de música, ¿vale? Pero lo que tiene es que son fondos de ciencia ficción, ¿vale? Utiliza mucho anime, mucho manga, es todo muy, muy, el concepto, muy, muy, muy anime, ¿vale? Y, otro, al tener niños, siempre tiene que salir alguno infantil, ¿no? Entonces, tengo el, el ring party, el juego musical. Está muy gracioso porque son, son, pues, juguetitos muy alegres para niños y es para que lo mismo, ellos mismos vayan aprendiendo la habilidad de tocar y tocar justo al ritmo de la música. Van saliendo pelotitas de colorines, azules, rojas, verdes, tienes cromos para coleccionar mientras las canciones, tienes 20 o 30 canciones, está muy bien y sale en medio, sale un personaje bailando. Está, está muy gracioso, está muy gracioso, está muy gracioso porque como es para niños, 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 está muy graciosete. Y ya, por último, el que puedo decir yo, por último, cuando estuve trabajando en la orquesta hace mucho tiempo, para 99, 2000, salió un videojuego en PlayStation 2 que se llama Music Maker, Magic Music Maker. Empezó como videojuego y ahora, ahora es un gran editor de música. Canciones como, por ejemplo, aquella famosa que se llamaba Ecuador, Ecuador, de baile, música de baile, son música que se ha hecho con este tipo de juegos, programas. Claro, son, son juegos que empezaron en consola y ahora son aplicaciones para edición de audio. Yo ya lo dejo aquí porque ya he dicho todos los que los que podía decir porque hay muchos más, os puedo decir muchísimos más porque vamos. mirad, este tiene que ser un lego también, un rock band. Sí, exacto. Y bueno, de cine y de películas tienes muchos, joder. Tienes los de las ardillas, tienes los de estos de la Disney Channel, los que estaban bailando, que salían Zac Efron y el otro, High School, Alvin Las Ardillas, la Britney Spears y todos esos, pero esos no los contamos porque ya sabemos que son juegos de la película, de lo que es de película, película. Jota, cuéntanos algún otro juego que no sea de raperos. Bueno, yo puedo decir que para mí es una buena mezcla, yo creo que es la mezcla perfecta mezclar un videojuego con buena música porque como ya dije antes, es muy difícil que se te olvide un juego si te engancha la música que tiene. A mí me encantan casi todos los juegos de 2K porque la verdad que lo que es en la banda sonora se lo curran muchísimo lo que en la saga de WWE es que vamos, la música es de lo mejor. Es buenísima. En NBA igual y todo prácticamente. En GTA también es de lo mejor la música. Yo creo que 2K y en Rockstar yo creo que ahí se gastan sus buenos billetes en la música. Sí, la verdad es que sí porque buena música, ¿eh? Todos estos juegos así grandotes. Decir. Lo malo que después cuando tú haces gameplay tiene que quitarle la... Hombre, no. No tiene que poner en punte. Hablando de... No, porque te sale el... Sí, pero sale el copyright pero tú has comprado un videojuego entonces tú puedes alegar que sale dentro del juego. Sí. El tema de YouTube ya que los cuatro emitimos siempre estamos con el mismo problema con el tema de las licencias de copyright. A mí, por ejemplo, Kanye West me ha bloqueado un video a nivel mundial que es un videojuego sobre la vida de su madre. No ha salido todavía pero ya sabéis que estoy siempre buscando un producto independiente un producto indie algo un juego diferente y este juego era... Se murió su madre hace unos años y le quiso dedicar un videojuego que era su madre montada en un caballo por el cielo ¿Vale? Y era... Era dedicado en base también al disco que le ha dedicado. Yo de hip hop no sé pero de videojuegos así diferentes sí y me enteré porque porque Kanye West es uno de los raperos si no me equivoco más conocidos del mundo actualmente Y polémico también No lo sé porque realmente no lo sigo porque ese estilo de música nunca me ha gustado Claro Y Kanye West me bloqueó me bloqueó y sale que es bloqueo manual sale que es bloqueo manual de hecho me dieron un strike por eso Me dieron un strike Bueno, no tendrá mucha... no habrá hecho mucha denuncia respecto a eso No creo yo No creo porque es un proyecto que no va a salir a la luz precisamente porque nadie ningún estudio reconocido quiere apoyar ese videojuego Y vi el trailer y dije Toma ya voy a hacerle un post Pues me bloqueó tanto el post como el video de Kanye West polémico porque es polémico porque es que es su madre montada en un caballo volando por las nubes que yo personalmente a mi madre si algún día se va no me voy a poner a desarrollar un videojuego en el que mi madre vaya a caballo con mi música de fondo todo épico no lo sé no le veo sentido el respeto hacia una cosa es un homenaje que le puedas dedicar un concierto Es muy excéntrico el canigüero Claro Hombre, a ver yo prefiero a su mujer aunque no sabría dónde sentarla Bueno, vamos A mí Kanye West siempre me ha gustado mucho pero ahora el estilo que está haciendo últimamente no hay por dónde cogerlo por lo menos yo Bueno, pues con lo que quería venir a decir Tampoco me ha gustado mucho Con lo que venía a decir del tema de YouTube es que si tú utilizas una música para hacer un video o una mezcla tienes que saber si tienes primero licencia creativa en las músicas gratuitas tienen licencias creativas en la que puedes trocear compartir igual o monetizar Tienes que saber lo que puedes seleccionar pero si lo que es la música está ya con un copyright ya no licencia creativa sino con un copyright porque la licencia creativa se utiliza para los que no tienen no han pagado derechos de autor cubre más o menos lo mismo vale pero no es lo mismo y los que tienen derechos de autor como puede ser una cita reconocida como Kenny West vale entonces si tú utilizas toda esa música si es exactamente igual te lo van a bloquear si o si vale si está monetizado y tú no lo tienes la creativa como monetizar te lo van a bloquear o tienes un partner que utiliza esa música y si es una licencia de copyright lo mismo si tú hagas copyright directamente te las bloquean tengas un partner o no pero una vez que tienes un partner tú tienes que saber qué puedes utilizar y qué música puedes utilizar pero si sale dentro de un videojuego tú has pagado un canon por esa música entonces siempre puedes alegar que está dentro de tu videojuego entonces te tienen que retirar lo que es el bloqueo simplemente ese pequeño inciso porque a los que hacéis y emitéis vídeos en directo o en youtube o hacéis vídeos para youtube que sepáis que muchas veces bloquean por este desconocimiento por este desconocimiento entonces juegos musicales todas las canciones que son musicales de juegos musicales todas tienen un tipo de licencia o creativa o copyright entonces siempre la van a bloquear entonces hay que saber hay que saber qué tipo de licencia tienes y cuál es el uso que le puedes dar es muy importante muy importante porque si no llueven los strikes tengo un millón de suscriptores en mi canal de youtube y nadie me sigue porque me han hecho strikes pues puede venir para ahí retomemos el tema que ya sabéis que ya me voy para el orden y aquí hablo bueno yo voy a acabar con un par de juegos solamente un juego que también tuvo que creo que era de baile no lo he jugado lo he visto pero porque nunca me ha llamado la atención que es el Space Channel 5 que es de una reportera futurista que tiene que que eso que va también en musical creo que bailando mientras que va haciendo los reportajes nunca me ha llamado la atención pero la verdad es que tuvo muchas noticias de en antaño cuando salió la verdad y y vamos a creo que salió para la Drinca Playstation 2 y Game Boy Advance creo que llegó a salir fíjate si tuvo pues si que salió para un montón de cosas era ese más que nada y otro que todo el mundo habrá jugado en el móvil seguramente que es famosísimo el Piano Tales 1 y 2 que engancha que no veas engancha que no veas a mi me gusta mucho a mi me encanta yo cuando tengo un poquito me pico me pongo ahí cualquier temita rápido exacto el Piano Tales pues otro Guitar Hero es que es muy parecido si si es muy parecido pero te entretiene mientras que está esperando en una sala de espera y yo creo que por mi parte yo creo que que yo he terminado también de dar lo que yo he dicho Josu que tienes por ahí pues nada está viendo lo de lo que ha dicho ahora el Suco de Space Channel 5 este y la verdad es que la chica me suena de algún juego que haya salido como no cantando ni nada la verdad es que esos que colaboran digamos así en otros juegos me suena pero no sé de dónde la he sacado la verdad y estaba mirando eso ahora mismo estaba mirando cosas de eso y juegos de baile a ver que tengo por aquí apuntado Joel de Arcer Revolution ese es el único así que me suena hay uno para la Wii que se llama Beat The Beat Rhythm es que no es decirlo bueno producido también el ritmo del paraíso es una puta mierda también porque todo rato se apretará al botón al ritmo que te digan todo rato al botón al botón al botón está claro que más rápido más despacio pero siempre es el botón A y la musiqueta no es que la acompañe mucho tampoco entonces vamos no sería rico Nintendo con este juego tampoco pienso yo y nada y los SingStar a hablar de mi experiencia pues yo con el SingStar me lo he pasado muy muy bien con toda mi familia padres tíos cuñados todo el mundo y la verdad es que me hace la pena tener un SingStar una vez en la vida por lo menos por lo menos para juntarse con gente ¿sabes? sí claro y más si tienes la idea de todo y que después te ves como estabas cantando de mal pues te partes el churro que no veas vamos sí te partes el objeto la verdad la verdad es eso y como he dicho también antes de SingStar como la tenías así es que no sé si decir pirateada pero bueno con los mods estos había canciones muy muy guapas porque eran canciones de cachondeo y en cualquier cena con familia o cachondeo con amigos vamos no te hacía falta más eso y una copichuela ya pasa la noche hombre está clarísimo está clarísimo clarísimo de SingStar a ver había uno para PC que era pues eso el karaoke también tú lo ponías y lo mismo salía gente bailando y las noches viejas se hacen eternas yo puedo colgar alguna foto cantando a mis padres y todo digo mis tíos cogidos otros yo tengo hasta fotos de eso a mí me gustaría recomendar un par de videoclips de videojuegos que expresamente se hicieron para promocionar esos juegos uno es el Battlefield 4 el trailer que lo protagoniza Descontos un grupo bastante polémico por las letras que hacen y está bastante bastante chulo el clip y la canción que dice solo en Battlefield Battlefield 4 está muy chulo muy cañera y el otro es del del GTA 4 que es de un rapero francés pero no tengo huevo a encontrarlo ahora mismo porque lo estoy buscando pero no me hace el título ¿cómo era? ¿de dónde? ¿de cuál? del GTA 4 del GTA 4 un video que hicieron especialmente también para el juego ah sí se llama si no me acuerdo King Ring King Ring King Ring busca King Ring el rey del ring ajá King Ring de Dark Souls puede ser que sea sí King Ring sí King Ring el ser yoga es que ese tema cuando salió el GTA 4 no vea que guapo era es que está muy guapo ese tema ese tema está guapísimo ¿es el adepatónico llega en el barco o las dos mejores? ya ves lo que me impresiona que sea un tema en español de Battlefield imagino que será todo por el tema del marketing en España claro por eso por eso pues nada yo solo decir que pensaba que para mí era el primer juego el strawberry el de tarta de fresa y resulta que según el libro Giner de los récords el primer juego es papalapa de rapper en el año 96 así que me he echado mal otro tema otro tema un guapo que sacaron para promocionar el juego de Need for Speed más guante fue esta gente que falsa alarma falsa alarma con el más buscado el tema el más buscado el Need for Speed estuvo muy guapo también eso también lo escuchamos hasta la saciedad ya ves más en la época vamos bueno muy musicales de videojuegos la banda sonora el de el patinaje el Tony Hawk Pro Skate una banda sonora brutal una banda sonora brutal de hecho si no me equivoco me compré hasta las partituras para tocarlas con la guitarra porque me pillaba justo en esa época de de un músico que iba a ser vivida la música bueno yo tengo que decir yo tengo que decir que una de mis canciones favoritas de siempre ha sido Goldfinger Superman hombre el Tony Hawk 1 para mí ha sido siempre una de mis canciones favoritas de toda mi vida fíjate yo por esa época escuchaba las canciones de la Play 1 los juegos de la Play 1 en ese producto SD y el juego Test Drive 5 con el tema de Erro Zombie vamos lo quemaba lo quemaba guapísimo yo estaba todo el día en el grid con Respect de Pantera es que como nos pongamos ahora a hablar de banda sonora esto se puede largar tela tenemos tenemos para hacer tres programas con solo las bandas sonoras de los juegos claro bueno yo nada más que recomiendo Harry Harry Gregson William compositor de Metal Gear Solid que ha hecho uff que temazos la melodía del Tetris esa si que es cañera yo del ruso del ruso no me acuerdo el nombre Borisov Borisov como el Bosca son todos iguales Borisov Stalinov terminan off seguro que terminan off Stalinov Kalashnikov y Eristov Eristov pues nada podemos dar finalizado el programa ¿eh? vamos a darlo por finalizado porque si no nos ponemos a hablar de bandas sonoras y si nos hacen aquí vamos tres horas diez o quince horas de programa lo dicho es un podcast que solemos hacer semanalmente la madrugada del martes se suele publicar esta vez ha sido sobre videojuegos musicales si estamos muy contentos con el resultado del podcast porque nos estáis escuchando muchas veces yo pensaba que lo iba a escuchar yo y mi prima y resulta que no que lo estamos escuchando mucho más me parece incluso que allí puncher le han dicho que por favor dame saludos en el podcast ¿sí o no? ah sí por si lo escucha un sábado que he conocido hoy domingo de Málaga un saludito muy bien y también tenemos que saludar a a un seguidor que tenemos que nos escribe en todos los programas que para nosotros es muy de agradecer sabiendo que es muy difícil hacer un podcast nuevo y que en el mismo día tengamos por ejemplo a José Antonio Blanco que es el que nos escucha y el primer día ya que tengamos a a un a un a un seguidor que nos escuche y opine sobre sobre lo que hablamos la verdad es que eso es vamos de agradecer de quitarse el sombrero y de decir ole y chapo mil gracias porque la verdad es que este proyecto es muy ambicioso porque hacer un podcast habiendo millones de podcast dices ¿a dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? es que es muy difícil entonces solo podemos decir que mil gracias es un podcast imparcial es un podcast imparcial no hemos hablado ni de playstation 4 ni de xbox ni de nintendo bueno yo soy yo soy de mi mujer que después se me quejará ah sí pero eso es lo primero eso es lo primero y tu dragón al merchandising de tu madre que tienes por ahí para vender tu dragón hace pulseritas zen muy chulas ah no pero lo de las pulseritas no lo de los japas malas cristas y tal eso no hace mi madre eso es eso lo hace mi mi pareja mi novia ah yo pensaba eso hacía tu madre también que va que va no eso lo que es en la temática zen en la temática oriental así y tal lo hace mi novia que que se dedica a hacer los manuales son japas malas artesanales muy bien bueno cualquiera si queréis meterse o buscarlo si os interesa vamos podéis meteros en en facebook en karma shop se llama karma como el karma y shop que es tienda karma shop y allí podéis preguntar que los hace personalizado y vamos la verdad que está teniendo mucha salida la gente le está gustando y están muy chulos están muy chulos si si yo no los he visto pero es que yo tengo aquí el nivel para para estar todo el día lo mantiene lo mantiene todo un secreto el suco yo no es un hombre de mercado es un hombre de mercado ahí lo tienes y que tiene novia y todo que es un secreto es verdad un friki con novia que raro pues imagínate el cuyo unos frikis casados eso ya es y con hijos es que el jota es que el jota está haciendo directos para buscar novia o sea que ya sabéis interesadas convenios 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 lo he dicho que un placer somos tertuliacos un placer otra vez más poder hacer un podcast y que nos escuchéis hoy hemos hablado de juegos musicales hemos pasado desde el guitar hero igual sin gestar hasta el osu para móvil hemos hablado en mucha temática muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días yosu buenas noches buenos días a todos todas ¿dónde te pueden seguir? a mí en tu gran página que caiga triunfa más que pasa tú lo sabes decir mejor que yo el sub doble es que pasa guión corto guión cortito co.com ahí sobre todo y después ya lo demás me buscáis así indagáis por internet lo he dicho muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dragón tú te esperas tú el último ¿vale? tienes que cerrar porque tú tienes un montón de cosas lo bueno para el final claro por convenio lo bueno lo bueno para el último el dragón ¿dónde te pueden seguir? pues en mi canal de youtube s-dragón fácil y sencillo y en mi página de facebook o bueno página porque no es página es normal personal es s-dragón y la verbiatura de nivel en inglés que es lvl y por último tenemos al jijopero número uno jibuncher ajá buenas tardes buenos días ajá ajá adicto adicto a a los directos en en facebook ahí me considero adicto así desde ayer enseñas hasta el culo ya en facebook voy a enseñar voy a enseñar va provocando qué manera para hacer seguidores lo que hace el tío enseñar el culo bueno ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden seguir? hoy he quedado con un chaval que trabaja en los eventos friki trabaja en el en el evento del salón manga de Jerez y hoy he quedado con él hemos hecho unos partiditos y hemos hecho unos directos se llama Reta un saludo Reta y también está colabora con con la con los grupos de medievales que hacen eventos que ya se considera ya es oficialmente un deporte nacional las batallas medievales yo tengo un evento de batallas medievales si no me equivoco a mitad de octubre aquí en Zaragoza que lo organiza cinco reinos y es un eurito porque es para una ayuda social y la verdad es que es que merece la pena aquí cinco reinos en Zaragoza es una tienda friki por decirlo así una tienda de ocio juegos de mesa magic rolex win juegos clásicos comic manga talleres que lo tiene todo lo tiene todo cinco reinos es vamos de lo mejorcito de Zaragoza hay más juegos 2.0 que saldrá en la quinta generación doctor ocio también lo mismo son juegos de cartas son merchandising móviles tablets etcétera hay muchos pero vamos principalmente cinco reinos es el que ha pasado lo bueno y las malas temporadas y otra vez está ahí al pie del cañón y a mitad de octubre organiza un foro nor aquí en Zaragoza un foro nor un foro nor en 4k real nativo 4k nativos con nativos de aquí de la zona yo soy bueno donde te siguen donde puedes seguir donde puedes seguir en youtube instagram bueno instagram lo tengo que actualizar porque lo tengo olvidado en twitter facebook también jbonser en todos sitios jbonser por ahí tengo que salir no sé por dónde pero por ahí en algún lado en algún lado y por último paseando por ciclano también pero no digas dónde viven aquí a venir las mujeres a tirarle flores a lavarle los pies lo digo por eso para que ligue y a lavarle los pies al hombre y el último que habla soy José Manuel alias que pasaco a mí me podéis seguir donde no me podéis seguir mejor dicho me podéis seguir en twitter en facebook bueno en play ya no en instagram de momento tengo la cuenta y tengo mi playstation tv entonces aún puedo chatear con alguien ¿vale? cierto tengo la página web tengo la quinta generación con los reportajes tengo el canal de youtube que pasaco tengo el canal de doblaje fundupilosaves tengo el facebook que pasaco el twitter que pasaco el blog que pasaco el instagram que pasaco y bueno solo si que es verdad que puedo deciros que este fin de semana estoy en madrid estoy en la japan weekend hay en ifema y hay un evento de la época de japón ¿vale? en la que es relacionado en el manga anime cosplay va a haber un montón de actuaciones va a haber gente muy importante va a venir el dibujante de ladybug del cómic original por ejemplo por poner uno de los tantos ejemplos de los que van a venir va a haber gente célebre de madrid como puede ser escardi o puede ser el representante de españa que fue el año pasado taifu o bueno es que van a haber tanta gente ya sabéis como son este tipo de evento estos tipos de evento además siendo japan weekend que es una una ruta por toda españa pues eso el 24 y 25 de septiembre voy a estar en ifema en madrid voy a ir a estar ahí con mi camarita echando fotos grabando vídeo haciendo entrevistas vamos en mi línea en mi línea y sobre todo tengo ganas de ver a thomas astruk que es el dibujante de ladybug de la prodigiosa bueno milagrosa o prodigiosa no sabría decirte pero no sólo de eso ha dibujado a kodelyoko a witch a total spice yo que al tener una niña pues siempre tienes que tirar hacia tu anime entonces voy a ver a ese que es el que estamos viendo ahora últimamente pero el que sí que tengo ganas de conocer es a toshigiro kawamato yo fan de convoy bebop y de gondelboy por fin voy a conocer a uno golden boy golden boy voy a conocer por fin a uno de mis ídolos a uno de mis ídolos del anime que es toshigiro kawamoto lo voy a conocer este fin de semana para mí vamos vamos es que desde luego es algo no sé va a haber una fila de aquí a japón desde luego la verdad es que tengo tengo muchas ganas tengo mucha curiosidad porque claro con tanto con boybipod como golden boy son animes que ahora actualmente no tú le preguntas a la gente y si se interesan pero es más más noventero no es tan actual hay más más gente pero oye idos allí y así así me buscáis así me buscáis va a haber muchos artistas internacionales como puede ser Yaya Han una de las mejores cosplayers del mundo y también va a estar invitado el reportero de cuarto milenio Carlos Lago la verdad es que va a haber va a haber gente muy interesante muy muy interesante este fin de semana en Madrid Japan Weekend 24 y 25 de septiembre en IFEMA si queréis allí me podéis buscar es fácil reconocerme porque me veréis tirado por el suelo tirando fotos o o grabando vídeo lo dicho somos tertuliacos y podéis escucharnos en iVox en el audio podcast a través de internet un placer y nos escuchamos en el próximo programa hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!